¿Qué obole, pijis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como ya se está haciendo costumbre en este canal o más bien, como ya es oficial en este canal cada día miércoles que actualizan la tienda pues bueno, le echamos ya sea bien lo que es un vistazo así es de que, pues bueno, vamos a lo que nos truje y es que la verdad ahora sí han metido varias cositas nuevas las cuales me pone muy muy contento porque de alguna u otra forma, pues es así como que bueno obviamente, son skins que pues bueno, hay una skin de arma que pues bueno, literalmente sí es algo básica pero también hay una skin para running que supuestamente, pues bueno, obviamente ya se había filtrado casi casi desde que salió lo que era el juego se había filtrado precisamente, pues estas skins que por cierto, ese video también lo subí así es de que, pues bueno vamos a echarle un vistazo a la tienda señores vamos a ver qué tal está y pues, literalmente habían, bueno metieron una emoción que yo quería anteriormente pero, pues bueno ya saben que cuando tienes los R dólares ya no, o sea, los tienes pero ya no sabes ni en qué gastarlo o más bien ni siquiera te los quieres gastar así es de que, pues bueno vamos a la tienda señores y pues bueno, vamos a empezar por esta parte de aquí y como pueden ver aquí está lo que es la skin de Ronin que pues bueno, la verdad es de que está pues está guapa la skin digo, no lo voy a negar, sinceramente está muy muy guapa la skin pero, lamentablemente no sé, o sea la skin de Ronin es una skin que bueno, más bien el personaje de Ronin es un personaje que literalmente pues, no suelo ocupar realmente no suelo jugar con este personaje no, literalmente ni en asalto ni en ranked ni en ningún otro en ningún otro modo de juego vaya, no literalmente casi no suelo jugar con lo que es este personaje sin embargo siento que la skin es muy muy buena chicos literalmente siento que la skin es demasiado buena está muy chida está muy guapa y la verdad es de que pues bueno, digo a 1000 R dólares creo que está súper bien ya que, pues bueno supuestamente, verdad supuestamente aquí los de Hyres Studios nos dicen que bueno, que el precio real debería de ser de 1500 R dólares pero, pues bueno según por el Black Free Day pues bueno está en 1000 R dólares al fin y al cabo pues bueno y creo yo que las skins que han estado sacando la mayoría han estado entre 1000 R dólares y 500 R dólares son muy muy raras las que cuestan más de 1000 R dólares por ejemplo ahorita vamos a ver una skin que es de talo que no sé si es esta no miren, por ejemplo esta skin literalmente cuando yo compré esta skin me costó 500 R dólares la verdad no me acuerdo 500 o 700 R dólares la verdad es que no recuerdo muy bien entonces la verdad es de que pues bueno que no nos quieran ver la cara los señores de como se llama de Hyres Studios que no nos quieran ver la cara con que supuestamente deberían de estar más caras o sea, literalmente esto es pura mentira así de que pues bueno digo 1000 R dólares por la skin de Ronin pues creo que está muy bien literalmente creo que está muy bien pero vuelvo a lo mismo es un personaje que yo no suelo utilizar pero hay mucha gente que sí lo utiliza y la verdad es que juega muy bien con la Ronin así de que pues bueno 1000 R dólares para que pues bueno puedas obtener lo que es esta super skin ahora otra de las cosas que también yo ya les había comentado que se había filtrado en ese videito sobre lo que eran las skins que posiblemente pues bueno obviamente iban a poner en un futuro en la tienda y creo que esta es la tienda donde más cosas que han puesto sobre esa filtración que si no has visto el video pues bueno te lo dejo aquí arriba ya sea bien en una tarjetita por si gustas ir a visitarlo y bueno obviamente tenemos lo que es el traje aéreo que también precisamente en ese video les había comentado que se había filtrado y que obviamente en la foto se veía un poco medio opaco y que obviamente ya en el juego iba a ser distinto y es que es real aquí está lo estamos viendo que los colores pues bueno obviamente son un poco más vivos le pusieron aquí como que este tipo de destello que también le hace ver de alguna manera pues no sé que está muy padre vaya no se ve muy bien como si realmente estuviera pues no sé si fuera nuevo no sé qué sé yo no es que no no encuentro otra palabra literal entonces pues bueno pusieron lo que es este nuevo traje aéreo que vuelvo a lo mismo yo literalmente yo no soy mucho de esto de los trajes aéreos porque tú nada más lo utilizas en ese momento pero pues bueno ahí está por 500R dolarucos señores y pues bueno aquí está la skin de Talon que yo ya la tengo y que en su momento también me había costado 1000R dólares si mal no recuerdo también me había costado 1000R dólares entonces es por eso que les digo que no nos quieran mentir la gente de Jaires con que según ponen un porcentaje de descuento cuando las skins realmente no rebasan algunas no digo que todas pero si algunas no rebasan esos 1000R dólares entonces pues bueno en fin la cuestión es de que supuestamente ellos ponen sus descuentos pero obviamente no le van a perder así es de que pues bueno que no nos quieran engañar señores que no nos quieran engañar pero bueno ahí está de nuevo lo que es este skin de Talon que yo ya la tengo que está muy chula a mí me encantó muchísimo y en cuanto la vi luego luego me la compré de hecho ni siquiera lo pensé luego luego me la compré porque a mí me encanta y es la skin que suelo utilizar aparte de que Talon es uno de los personajes que suelo utilizar bastante o constantemente en las rankings vale así es de que pues bueno tenemos de nuevo lo que es el traje de lo que es el doctor vale tenemos de nuevo lo que es el traje del doctor o del médico tenemos de nuevo lo que es el traje que pues bueno obviamente está en 500R dólares está muy muy chido este pues bueno digamos un poco básico pero está llamativo por lo menos a mí así como que entre comillas pues sí sí me gusta pero la verdad no me lo voy a comprar literalmente no literalmente no me lo voy a comprar porque pues no o sea tampoco no es una skin que diga ay la necesito la quiero me muero por tenerla o sea literalmente no así de que pues bueno si tú la quieres tener por 500R dólarucos allí está señores lo que es la skin y pues bueno tenemos lo que es la skin de arma para lo que son las armas principales que se llama Jade que a mí en lo personal tampoco no me gusta en lo absoluto literalmente no me gusta en lo absoluto ya la habían sacado anteriormente y por 500R dólarucos puede ser tuya así es de que pues bueno ahí está chicos vamos con el siguiente y es que volvieron a poner de nuevo la skin de Dallas volvieron a poner de nuevo lo que es esta skin de Dallas que anteriormente también ya la habían sacado que es algo similar a la skin que traía Trench si mal no recuerdo es algo similar nada más que aquí tiene más rojo que negro y en la de Trench era más negro que rojo entonces pues bueno en fin de todas maneras si te gusta esta skin por 500R dólarucos ya tenemos lo que es esta skin para que la puedas presumir en tus partiducas y pues bueno obviamente la skin de este la skin de de Vi que es un personaje que pues bueno la verdad es que si es un personaje que yo suelo utilizar bastante literalmente me dan ganas de comprármela pero pues bueno todavía sigo decidiendo todavía sigo pensando en que me quiero comprar porque hay otras skins que también así como que yo estaba esperando que salieran porque bueno ya les he dicho que a mi me gustaban ese tipo de skins y pues bueno como pueden ver pues bueno obviamente esta skin también ya es repetida no obviamente ya es repetida ya había salido anteriormente en otra tienda y la vuelven a poner por si te quieres volver a hacer de ella pues bueno ahí está que yo la verdad literalmente chicos a mi me gustaría esperar sinceramente me gustaría esperarme si lo veo un poco complicado la verdad lo veo un poco complicado pero me gustaría esperarme para poder comprar la skin que pues bueno esa skin es así como una que trae como una tipo mascarilla vale que trae como una tipo mascarilla de gas y todo ese rollo esa skin me encantó y la verdad es que si me gustaría de alguna u otra forma pues si me gustaría esperarme a ver si sale pero es que también esta skin me gusta entonces la verdad es que no sé si parece entonces cuando salga esa skin de Vi tenga el dinero o tenga los R$ para podérmela comprar pero bueno en fin entonces pues bueno vamos a continuar y pues bueno obviamente todavía seguimos teniendo lo que son las promociones especiales que son la skin del Dr. Disrespect además de también lo que son la skin de las armas el baile y pues bueno todo ese rollo además de que pues bueno obviamente también seguimos teniendo lo de C&T que este fue el que yo me compré que era literalmente vale que era literalmente eso que estamos viendo aquí que es el traje aerodinámico o traje aéreo o como le quieran llamar no sé como decía ahí traje aéreo perdón traje aéreo pero este más que nada no lo compré porque me haya gustado el traje aéreo no lo compré más que nada por las skins de las armas como siempre lo digo en cada videito pues yo soy más skins de armas que skins de personajes entonces yo compré eso más que nada por las skins de armas vale así de que pues bueno todavía sigue estando aquí disponible tanto la del Dr. Disrespect el paquete de Dr. Disrespect como el paquete de C&T así de que pues bueno si aún no lo has comprado todavía sigue disponible en la tienda para que lo puedas adquirir en el siguiente que son las ofertas por tiempo limitado de nuevo se vuelve a cumplir lo que son las filtraciones que pues bueno yo ya les había comentado vale que esta skin que literalmente estaba muy muy buena bueno o sea digo estaba muy buena porque a mí me encantaba en la foto hay que ver cómo se ve realmente en el juego la verdad hay que ver realmente cómo se ve en el juego porque aquí se ve un poquito como opaco el color blanco porque literalmente es como un color entre grisáceo bueno no grisáceo sino como plateado con un color moradito entonces como siempre lo he dicho siento que en estas armas en este tipo de arma no resaltan mucho las skins deberían de poner la skin en otra arma un poquito más larga donde el skin abarque más todavía del arma vaya para que pueda pues resaltar ya que en este tipo de arma pues no resalta muy bien entonces pues bueno literalmente por 500r dolaruco chicos por 500r dolaruco pues bueno puedes obtener lo que es esta skin que también estoy pensando esta si la estoy pensando en comprármela porque pues bueno me podría comprar esta me podría comprar la skin de vi y aparte me podría comprar la skin de las skins de armas de cuerpo a cuerpo que también me gustaron entonces ahorita vamos a ver al final del video si te interesa si te interesa crack pues bueno al final del video ya me estaré decidiendo porque también hay algunas cosillas perdón hay algunas cosillas que también quiero de un baile pero bueno en fin venga venga pues vamos a ver miren esta por ejemplo esta esta mas cara estas skins estan mas caras y vuelvo a lo mismo es que siento que en las katanas no resaltan muy bien lo que son las skins deberían de poner las hachas vale deberían de poner el hacha que es donde realmente resalta la skin del cuerpo a cuerpo pero bueno en fin yo no soy el creador del juego al final de todas maneras chicos pues bueno literalmente siento que esta skin también esta muy muy chidas y como les vuelvo a repetir pues bueno la verdad es que a mi me encantan este tipo de skins así como llamativas o fluorescentes así como tipo skin call of duty counter strike y pues bueno ese tipo de juegos a mi me encanta muchísimo pero si me la compro entonces ya no me voy a poder comprar lo que son otras cosas entonces pues bueno necesitaría pensarlo bien de aquí a lo que termina el videito pues bueno vamos a regresarnos y pues bueno tenemos lo que es el sprite lo voy a verte tenemos un sprite de quemarruedas en 300R la mas cara de Oni también en 200R dolarucos y tenemos lo que son dos emociones nuevas entre ellas que es esta vale tenemos esta que pues bueno esta medio rara esta como medio chistosa pero no me gusta la verdad es que no me gusta por la simple y sencilla razón de que pues bueno no hay así como que algo realmente de burlona no o sea no hay algo que realmente digas ah mira se esta burlando bueno o sea literalmente así de que pues bueno de todas maneras obviamente en gusto en gusto se rompen géneros así de que pues bueno ahí esta lo que es este skin por 400R dolarucos esta perfecto el precio la verdad no esta ni muy caro ni muy bajo creo que es un precio normal vamos con el siguiente y pues bueno obviamente este ya lo teníamos bueno este ya lo habían puesto anteriormente ya se habían en una de las como se llama este ya lo habían puesto en alguna de las tiendas que era pues obviamente el de aquí del saxofón vale ya lo habían puesto anteriormente en otra de las tiendas y pues bueno tenemos lo que es el baile bomba que pues bueno este baile ya sabemos que es gratuito que vale un punto de reputación así de que pues bueno creo que en Xbox lo estaban regalando no se si era un bug pero en Xbox no costaba absolutamente nada entonces bueno no de hecho había un paquete de hecho había un paquete que es el de la Phantom vale había un paquete de la Phantom que es precisamente este que traía lo que es este traje vale traía lo que es ese traje traía lo que es esta skin y aparte te regalaban los 600R dólares entonces pues bueno en Xbox estaba gratis literal no se si era un bug o no se que rollo pero estaba gratis todo eso a mi me costo 50 pesos literalmente que estamos hablando de 2 dólares lo publique en la comunidad de YouTube ahí se los publique así es de que pues bueno tenemos lo que es este de GG No Re no se a que se refiera pero bueno este también ya lo tengo es un skin es una emoción que literalmente esta muy buena y luego se la pongo luego me la pongo y lo hago cuando me toca un equipo muy malo es como que porque porque a mi pero bueno en fin este también ya lo habían puesto anteriormente chicos y pues bueno este es el baile que yo quiero vale este orale perro como cuando te haces el maldito clutch 1 contra 4 cuando te haces el clutch 1 contra 4 o cuando te haces el clutch 1 contra 3 madre mía crack la verdad es que esta buenísimo esta buenardo y la verdad es que si me gustaría pero vuelvo a lo mismo o sea literalmente necesito ver que me voy a comprar pero bueno en fin chicos pues bueno señores y pues bueno ya tenemos lo que siguen estando los paquetes de fundadores y los R$ que pues bueno obviamente ya les había comentado que en Epic Games para mi son más baratos que en cualquiera de las consolas muy bien así es de que pues bueno ya llegando a este punto del video si llegaste hasta aquí pues bueno literalmente vamos a ver no se que me gustaría comprarme la verdad esa es la del Lancer que ya la tengo vale eso es lo del Lancer ese es el traje aéreo eso es lo del Talon esto es lo del Dove eso es lo de la lo del arma lo del Dallas y la skin precisamente de V vale que me la voy a comprar la neta ya está ya me la compré perfecto y bueno ahora vamos acá de este lado que también me voy a comprar lo que son estas vale me las voy a comprar y bueno ya nada más como me quedan 450 que ya no me alcanza absolutamente para Navden pues bueno me quería comprar estas skins pero es que no no se como que hay algo que no me cuadra hay algo que no me cuadra la verdad espero que pues bueno no se mas adelante ya cuando las vea dentro del juego ya cuando las vea dentro del juego pues a lo mejor ya lo estaré pensando vale y pues bueno obviamente este baile pues me lo voy a tener que comprar chicos porque porque simplemente me gusta y yo lo quería desde hace bueno desde ese momento que salió yo lo quería así de que pues bueno pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito espero que no se haya alargado bastante muchísimas gracias a toda la gente que se sigue suscribiendo al canal y como les había comentado pues bueno la meta es llegar a 3000 suscriptores antes de que finalice lo que es este añito muy bien así de que pues bueno chicos hasta aquí dejamos lo que es este videito espero que les haya gustado que les haya servido la información y pues bueno si eres nuevo te invito a que te suscribas y me apoyes con ese like todo rico lindo que ya sabes que se agradece un montonazo muy bien y pues bueno yo me despido cuídense mucho pasenla chido ya saben besito en su nalga derecha y pues bueno nos vemos en un próximo videito gameplay o directito que los directitos son en mi canal de twitch link aquí abajo en la descripción yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós un próximo videoclip